¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Dale Lolo! ¡A la una! ¡A la otra! ¡Ay! ¡Deja caerlo! ¡Más armadil! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No se caiga amigo! ¡Está chiquidísima! ¡Está chiquidísima! ¡Está chiquidísima! ¡Está chiquidísima! ¡Burocha! ¡Burocha! ¡Bueno! ¡Está chiquidísima! ¡Está chiquidísima! ¡No! ¡Es filmación! ¡Ni se nota! ¡Ay! ... ¡No! ¡Con la chorris mía! ¡Avení chorris mía! ¡Vení chorris mía! El baño ¿Aló? ¿Hay algún parado? No, no, no. ¿Qué? A ver yo te digo. ¿Ya vamos a parar allí? Si, pero hay nomás. ¡Laya! ¡Mirad la uña! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Vale, Javi! ¡A ver, Javi, vos también! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a la tres! ¡A la mierda que está alto! ¡Está altísimo, está altísimo! ¡Muy altísimo!